Sí, gracias a Dios se dieron las cosas, bueno los penales, pero igual Guaquilla es un equipo que sale a jugar de igual a igual, eso no podemos confiarnos, eso es lo que pasa en segunda siempre, pero gracias a Dios pudimos manejar el uno a uno porque ellos se estaban viniendo encima y esperar los penales nada más. Eso decíamos precisamente con sus compañeros y también en transmisión la gente de Salceros, que nada que reprocharle a Guaquilla, un Guaquilla que hizo las cosas bien y nos gustó ese bonito gesto de ustedes al momento de finalizar el partido donde festejaron, es verdad, pero se acercaron a cada uno de ellos porque yo creo que este partido estaba para cualquiera. Sí, son buenos jugadores, no hay que negarlo, o sea, son Guaquillas le han dado la oportunidad, otros clubes le han cerrado las puertas, pero ellos demostraron acá ahora, igual Guaquillas, que tienen una buena gente para seguir trabajando. Carlos, ahora si viene lo difícil que es el zonal, yo creo que obviamente Audaz demostró que está preparado para las cosas, pero también hay que corregir mucho. Sí, sí, estamos queriendo ver qué pasa primero, primero llegar y conversar con el profe, con el Cholo Armijos y ver cuál es la gente que se va a sumar para esto porque es un reto bien complicado. Por ahora, contentos por lo que han logrado, creo que es lo importante, a festejar, ¿no? Sí, el objetivo estaba claro, desde un principio empezamos de menos a más y el profe Montenegro ha hecho las cosas bien y los muchachos han captado más que todo el trabajo. ¿Qué decirle a la gente? Mucha gente en la transmisión en vivo apoyando, diciendo, Fiayos va a ser el mejor, va a atajar, lo demostró Natán de Penales, ¿qué decirle a la gente que está apoyando? Sí, gracias por la confianza, siempre tratando de apoyar a Audaz Octubrino, a los muchachos, siempre apoyando por ellos, que es la juventud que quieren mostrarse afuera y bueno, esa es la oportunidad que tienen ellos para seguir haciéndolo. Éxitos y bendiciones en lo que se viene, un saludo a la gente de Salseros en el deporte. Saludos para Salseros, para Robert, ¿dónde está Robert? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y bendiciones para todos.